Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es el autosacrificio? El autosacrificio es el abandono de nuestros intereses para poner toda nuestra energía y nuestra intención a la disposición de otros. Es en esencia una renuncia a una parte de nosotros, una renuncia al hacernos cargo de nosotros, al cubrir nuestras propias necesidades. ¿Y cómo se da esto del autosacrificio? Va a ser muy interesante que me acompañen el día de mañana a darnos cuenta cómo llegamos a ese punto, en qué momento dejamos de escribir nuestra propia historia, en qué momento dejamos de poner el foco y la atención principal a nosotros y nos borramos y justo la ponemos hacia los demás. Entonces, acompáñame mañana en Constelaciones México a las 5 de la tarde. Yo soy Marían Garduño y me va a dar mucho gusto encontrarme contigo.